Música Hagamos un trato Compañero, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que lo miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra uraña sin motivo, no piense que flojera igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presuroso en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Música Música